Erika Buenfil nos aclaró esos rumores que andan por ahí diciendo que ella inició una relación amorosa con el actor Emmanuel Palomares de 32 años, disculpen, y la actriz tiene 50 años, que no le veo ningún año. Vamos a ver lo que ella habló al respecto. Tanta polémica esta semana, ¿no? Pasadita con la de Emmanuel Palomares. Ay, no, corazón, ya saben que no. Ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto, ya saben que no, que no. Pero bueno, un respeto para Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, somos buenos compañeros, me tengo que ir, de verdad, chicos. ¿Podría haber posibilidad? No, hombre, reina, claro que no. Puede ser su mamá, no, nada que ver. No, hombre, gracias, gracias, chicos. Y a mí la verdad me da tristeza, porque mira, el Emmanuel está bien buenas tardes. Déjame que se esté echando eso, mi comadre. Déjame aclarar algo, yo le quité nueve años a ella, porque ella es mi amiga. Yo dije que tenía 50, son 59, pero veo que está bien que esté con más tu colágeno, me acuerdo que está rico para la piel. Saben que a ella como que la quisieron criticar por este tema, pero cuando hablábamos ahorita de cuando es al revés, de que el hombre es más grande o mayor que la mujer, eso no lo ve mal la gente. Sin embargo, cuando es de la manera contraria, la gente se escandaliza, porque ¿cómo una mujer va a salir con un hombre más joven? Machismo, machismo. Ajá.